Matemática, eje temático, números y proporcionalidad. Veremos cómo resolver potencias de números decimales. Veremos antes algunas propiedades de las potencias. Recuerde que, por definición, menos 2 elevado a 3 es menos 2 multiplicado por sí mismo 3 veces. Cuando la potencia es de base negativa, como en este caso, nos vamos a fijar en el exponente. Si el exponente es impar, el 1, el 3, el 5, el 7, etc., entonces el resultado es negativo. Ahora, si el exponente es par, 2, 4, 6, 8, etc., entonces el resultado de la potencia va a ser positivo. Otra propiedad de las potencias es que la potencia de una división o de una fracción es igual a la división de las potencias. Es decir que ese exponente, en este caso el 6, está afectando tanto al 3, que da 3 elevado a 6, como al 4, quedando dividido por 4 elevado a 6. Otra propiedad de las potencias es una potencia de una fracción con exponente negativo. ¿Qué hace el exponente negativo? Lo que se hace es dar vuelta a la fracción, si ustedes se fijan la fracción era 2 quintos, y ahora es 5 medios, la fracción se dio vuelta, y se cambia el exponente por positivo. Resolvamos algunos ejercicios con potencias. Tenemos menos 0,8 elevado a menos 2. Lo primero que tenemos que hacer es ese 0,8 pasarlo a fracción. 0,8 en fracción es 8, dividido por 10, 8 décimos. Si simplificamos por 2, eso queda 4, eso queda 5, por lo tanto el decimal 0,8 como fracción se escribe 4 quintos. Es decir, este ejercicio nos pide menos 4 quintos elevado a menos 2. Tenemos que este exponente negativo lo que hace es dar vuelta a la fracción. Menos 5 cuarto y queda el exponente positivo. De menos 2 paso a 2. Y este exponente 2 afecta tanto al menos 5 como al 4, por lo tanto eso queda. Menos 5 al cuadrado partido por 4 al cuadrado. Y menos 5 por menos 5 es 25 positivo partido por 4 al cuadrado que es 16. Por lo tanto, menos 0,8 a la menos 2 es 25 partido por 16. Veamos otro ejemplo. Menos 0,5 elevado a menos 3. Primero pasemos eso a fracción. 0,5 es igual a 5 partido por 10. Simplificamos por 5, eso queda 1, eso queda 2 y eso es 1 medio. Por lo tanto, este ejercicio es menos 1 medio elevado a menos 3. Exponente negativo, damos vuelta a la fracción. Menos 2 partido por 1 y cambiamos el signo del exponente. Elevado a 3. Eso es igual a menos 2 elevado a 3 partido por 1 elevado a 3. Menos 2 elevado a 3. Este exponente es impar, por lo tanto el resultado es negativo. Y 2 por 2 por 2 es 8. Menos 8 partido por 1, o sea, menos 8. Por lo tanto, menos 0,5 elevado a menos 3 es menos 8.